Hola, bienvenidos a mi canal una vez más, en esta ocasión quiero hacer videos de los favoritos, favoritos de Edith, ya viene febrero, pero no sé, no, pero Edith, este mal, uno de mis favoritos de este mes que compré, son estas chamarras, la primera es de Evercomery, está super padre, me gustan todos estos detalles que ven aquí, esta me costó creo 70 dólares, está muy padre, y me compré una en Astro Marino, lo que me encanta es esta de adentro, que hace que sea super adentro, y eso me compré, dos en Evercomery, de diferente color, luego me compré uno, que es muy parecido a este, pero este, de Forever One, que me costó mucho más barato, este me costó como 40 dólares, y la verdad es que son muy parecidos, lo único que no me gusta de esta, es como el color de, pero si me gustó, me lo compré por el peluchito de este, que por cierto, se quita, no quieres, no te gusta esto, él lo puede quitar, no me lo había visto así, entonces, quita, esto, yo, que si lo rompo, de hecho eso se lo hice, ya lo hice en un video, si no lo han visto, veanlo, que es donde, está nevando ya, y si ven, y, si me gusta de este, queda así, igual se ve padre, en Forever 21 también me ha costado este, es super padre, que este si me gusta, también me gusta lo de él, porque es el mismo color, y es muy parecido el de Evercomery, porque me tiene esto, y en mi igual me ha costado 40 dólares, y pues, cosas más de mis favoritos son, las bufandas que son muy esenciales para estos meses de invierno, esta, bueno, esta en realidad no la compré en diciembre, pero, ni esta, pero, han sido mis favoritos de diciembre, porque las utilizaba más, son muy calientitas, y, por supuesto, los spinners, spinners, que no pueden faltar para este, y, mierda, bueno, creo que eso ha sido todo para este video, espero que les haya gustado, y le den un like, y suscríbanse, y, por favor, si tienen algunas ideas de, que más les gustaría ver, solo, comentenlo, muchas gracias, bye.